Bienvenidos a Bienes TV Costa Rica. ¿Está interesado en comprar o vender su propiedad? Llámenos al 8621-5555, 8621-5555. Bienvenidos a Bienes TV. ¿Quieres comprar o vender su propiedad? Damos una llamada a 8861-5555, 8861-5555, o visite BienesTV.com. ¿Qué tal amigos televidentes? Mi nombre es Luis Guillermo Solano, Ejecutivo de Venta de Bienes del Banco Nacional. Para nosotros es un honor poder presentarles las propiedades que el Banco Nacional tiene para la venta en este programa Bienes TV. Aprovechen los beneficios que tiene el Banco Nacional para la venta de estos bienes. En Colones actualmente tenemos una tasa fija del 8%, tenemos en dólares una tasa fija del 5.5%. No tiene que pagar ningún tipo de gasto, además de que los bienes pueden ser financiados hasta un 100%. En este caso, lo que se trata de lotes, quintas, casas de habitación, hoteles, edificios, se pueden comunicar con nuestro asesor inmobiliario, don Artur Ordoño, quien con todo gusto los va a asesorar. Llame en este momento a los números que aparecen en pantalla y nuestro asesor inmobiliario, el señor Artur Ordoño, les proveerá de toda la información de las propiedades que el Banco Nacional tiene para la venta. Y recuerde, antes de invertir en una propiedad, vea las que el Banco Nacional tiene para usted. Muchas gracias. Esta propiedad se ofrece 33.812.129 colones. Queda pagando usted aproximadamente 265.000 colones por mes, con una tasa fija del 8%. Invierta con confianza que en el Banco Nacional. Llame ya al 8621-5555. 8621-5555. En la provincia de Alajuela, Cantón, Grecia, distrito Río Cuarto, el Banco Nacional nos pone a la venta 13.388 metros cuadrados. Su dirección exacta, a 500 metros de la Iglesia Católica, en la colonia Toro Amarillo. La casa tiene sala, comedor, tres dormitorios, cuarto de pila con baño completo y dos servicios sanitarios. Tiene aproximadamente 104 metros lineales de frente con 143 metros lineales de fondo. Antiguamente operaba como restaurante. Invierta de forma segura con el Banco Nacional y aproveche nuestras facilidades. Llámenos al 8621-5555 o escríbanos info arroba bienes TV. En la provincia de Alajuela, Cantón, San Ramón, distrito Piedra Sur, el Banco Nacional pone a la venta 35 hectáreas en la localidad de Tabla. Cuentan con electricidad, agua potable, pozo y señal de celular. La finca de vocación ganadera actualmente sin manejo ni actividad económica. Y la zona y la finca están aptas para la explotación. Valorada en 277 millones 45 mil 78 colones, usted queda pagando menos de 800 colones el metro cuadrado. Una oportunidad única. Aproveche esta y todas las oportunidades que le brinda el Banco Nacional. Llamando a los teléfonos en pantalla al 8621-5555 o escríbanos info arroba bienes TV. Quintas, Agua Azul. A 5 kilómetros del centro de La Fortuna, contamos con estos 12 lotes con majestuosas vistas al volcán Arenal. Estos 12 lotes son desde los 270 metros cuadrados a 300 metros cuadrados, 4 frente a calle y una servidumbre de 8 metros. Los lotes miden 12 por 24 metros cuadrados. El centro de Agua Azul está a 150 metros. La iglesia, la escuela, el salón comunal, áreas verdes y la plaza lo esperan a usted para un disfrute. La zona se caracteriza por su tranquilidad, el campo y la agricultura. Pronto viene la carretera nacional que va a unir a la fortuna con Monterrey, dando aún más plusvalía a esta inversión. Compre 100% financiado. Un lote, dos lotes, hay 12 para escoger en el proyecto. De los 270 a los 300 metros cuadrados, usted decida. Invierta cerca de uno de los destinos más recomendados en el mundo, la fortuna de San Carlos. Llame ya al 8621-5555. 8621-5555. Bar, restaurante y discoteca El Corral se encuentra ubicado en Palmar Norte, contigo la carretera interamericana a dos minutos del centro y tan solo 20 minutos de hermosas paradisiacas playas de la Cosa Pacífica, excelentes destinos turísticos de montaña y hora y media de la frontera con Panamá. Actualmente, Palmar Norte se encuentra en un gran desarrollo turístico y comercial, lo que lo han puesto en la mira de proyectos gubernamentales como la creación del Aeropuerto Internacional y la represa hidroeléctrica Diques, lo que le haría más auge a esta comunidad y sus actividades comerciales y recreación. El bar está ubicado en un área de 3.000 metros cuadrados, con una casa habitación en la parte trasera. Cuenta con amplio parqueo, todos los servicios y requerimientos de funcionamiento en perfectas condiciones, con capacidad para 250 personas. El bar cuenta con 20 parlantes PV 18 BL Widow, 6.000 watts de amplificación, 40 luces de discoteca, 5 servicios sanitarios, bar principal tipo hexágono para 18 personas, bar de comidas rápidas y amplias, pista para baile con piso totalmente remodelado. Cabe mencionar que el bar El Corral ha tenido una amplia trayectoria en la organización de eventos con grupos nacionales e internacionales como México, y nos han visitado personajes importantes como el expresidente Oscar Arias. Así lo evidencian una valiosa colección de fotografías expuestas en el área del bar que cuentan toda la historia de nuestro principio. La razón por la cual vendemos se debe a nuestra edad y salud, que no nos permite seguir al frente de este negocio. Puede comunicarse con Don Daniel Roberts o June Roberts al 2786-7028 o al 8639-2470. O bien puede comunicarse con Bienes TV, Arturo Ordoño al 8621-5555, 8621-5555. Bar El Corral, una super oportunidad. Mía de Oro, San José. Contigo a la Embajada de Nicaragua, en la famosa Mía de Oro, barrio de la California, se encuentra esta majestuosa casa, la cual opera como un restaurante y pub. Bueno, antiguamente contaba con siete cuartos, cinco baños, un segundo piso donde estaba la biblioteca, ahora un salón VIP. Sea que usted quiera alquilar las tres oficinas grandes frente a calle, generar ingresos, pagar el inmueble o hacer la casa, un negocio de su vida, usted decide. Una excelente ubicación. Camine al Teatro Nacional, al Parque Central, museos, restaurantes. Aproveche las ventajas de estar en uno de los barrios más cotizados de San José, Catedral. Ya no se encuentran propiedades de 560 metros cuadrados, con construcciones de 385 metros, pisos de caoba, cerámicas antiguas con diseños mosaicos, atrios de 68 metros para atender visitas, clientes y hacer fiestas. Es una oportunidad que se da una vez en la vida. Una inversión que se paga sola, sea que quiera poner un oficentro, una cafetería, restaurante, boutique hotel o la residencia de sus sueños. La California es un sueño que se paga sola. Termales del Río Termales del Río nos ofrece a la venta esta asombrosa finca de aproximadamente 200 hectáreas. Situadas en Agatac, Distrito 5, Piedra Sur, a tan solo 15 minutos del centro de San Ramón, subiendo la cuesta Cambronero, encontramos esta joya. Esta asombrosa finca tiene nacientes de aguas termales contiguas al río Barranca. Tiene montañas, tacotales y flora y fauna imaginable. Y un valor agregado también es que está contiguo a la planta hidroeléctrica del ICE, un proyecto multimillonario. Su acceso está también a escasos metros directos de la pista. Su cercanía lo hace ideal para un parque de aventura con canopi, puentes colgantes, senderos o un hotel de montaña que ofrece aguas termales. 200 hectáreas aproximadamente a 15 minutos del centro de San Ramón, solo en Bienes TV. Una oportunidad única. El número a marcar en este momento es el 8621 5555. 8621 5555. Aguas Termales, más cerca de lo que pensabas. En la provincia de Alajuela, Cantón San Ramón, Distrito de Los Ángeles, el Banco Nacional le ofrece 3.911 metros cuadrados en el barrio Bajo Zúmiga, 75.49 metros de frente, 69.57 de fondo, con teléfono, alumbrado, electricidad, agua potable, señal de celular, TV por cable, internet por cable y transporte público a los 500 metros. Esta propiedad se ofrece 33.812.129 colones. Queda pagando usted aproximadamente 265.000 colones por mes, con una tasa fija del 8%. Invierta con confianza que en el Banco Nacional. Llame ya al 8621 5555. 8621 5555. En la provincia de Alajuela, Cantón Grecia, Distrito Río Cuarto, el Banco Nacional nos pone a la venta 13.388 metros cuadrados. Su dirección exacta, a 500 metros de la Iglesia Católica, en la colonia Toro Amarillo. La casa tiene sala, comedor, tres dormitorios, cuarto de pila con baño completo y dos servicios sanitarios. Tiene aproximadamente 104 metros lineales de frente, con 143 metros lineales de fondo. Antiguamente operaba como restaurante. Invierta de forma segura con el Banco Nacional y aproveche nuestras facilidades. Llámenos al 8621 5555 o escríbanos info arroba bienes tv. En la provincia de Alajuela, Cantón San Ramón, Distrito Piedra Sur, el Banco Nacional pone a la venta 35 hectáreas en la localidad de Tabla. Cuentan con electricidad, agua potable, pozo y señal de celular. La finca de vocación ganadera actualmente es sin manejo ni actividad económica. Y la zona y la finca están aptas para la explotación. Valorada en 277 millones 45 mil 78 colones. Usted queda pagando menos de 800 colones el metro cuadrado. Una oportunidad única. Aproveche esta y todas las oportunidades que le brinda el Banco Nacional. Llamando a los teléfonos en pantalla al 8621 5555 o escríbanos info arroba bienes tv. En el Cantón de Pocosí, Distrito Huápiles, se ofrece esta majestuosa casa de 378 metros cuadrados. Tiene 556 metros cuadrados de techo, 1143 metros cuadrados de terreno, tres salas, oficinas, seis cuartos, seis servicios sanitarios, cocina, cuarto de luz en el centro de la casa, cuarto de pilas, bodega, dos balcones, dos cacheras y el lote está cerrado en tapia 50% techado. Es una zona segura, tranquila y posee caseta de guarda adentro de la propiedad. Está cerca de centros comerciales, servicios médicos, hospitales, universidades y otros servicios importantes. No deje de pasar esta oportunidad que viene este VLA. Llame al 8621 5555. En el Condominio Real de Castilla, ubicado en Mercedes Norte Heredia, esta lujosa mansión se ofrece en $850,000. Su ubicación del Colegio Claretiano, 100 metros norte, cuenta con cinco cuartos amplios con finos acabados en madera, cuatro años y medio y el cuarto máster con jacuzzi. Una lujosa cocina en el interior con isla full equipada y una cocina en acero inoxidable en la terraza. Tiene dos salas, dos comedores y sus amplios corredores están a escasos pasos a la piscina y el floreado jardín. Tiene seguridad área de barbecue y paga una cuota solamente de 31,000 colones por mes de mantenimiento. Invierta en Mercedes Norte Heredia y viva en esta lujosa mansión. Llame ya al 8621 5555. Compre con confianza en Bienes TV. A tan solo 45 minutos de San José, contigo al Club Paraíso, en Virricito de Cartago, se encuentra este hermoso mirador. 1,060 metros cuadrados con un antiguo chalet de cemento en dos plantas. Espacio para crecer, construir cabañas, un proyecto turístico o gozarlo como propiedad de descanso y recreo. Está rodeada de propiedades multimillonarias, la cual garantiza el valor crecerá a diario. Invierta en una de las propiedades más cómodas de la zona. Ya cuenta con todos los servicios básicos y espacio para crecer. A 10 minutos del anillo turístico de Ujarrás, Orozzi, y a 5 minutos del centro de paraíso. Un mirador espectacular a un precio muy descontado. Originalmente 99,000 dólares. Una rebaja a 79,000 dólares. Viva como un millonario a un precio módico. A 800 metros del centro de San Antonio de Escazú, está ubicado este majestuoso mirador, rodeado de propiedades multimillonarias. Su uso de suelo permite que se segreguen lotes de 180 metros cuadrados, la cual dan una gran cruzvalía a esta inversión. El lote tiene un área de 2,240 metros cuadrados. Su casa de 4 cuartos, 3 baños con oficina, 500 metros cuadrados y una casita de visitas de 84 metros cuadrados. Área de barbacoa techado y cuenta también con parqueo bajo techo para 8 vehículos. Hágala la quinta soñada que tanto ha deseado, o el negocio es su vida, o segreguen 4 lotes para que el suyo salga mucho más cómodo. Una vista inmejorable, precio negociable y hay financiamiento disponible. También se considera recibir otra propiedad hacia el pago de menos valor. Tiene un avalúo de más de un millón de dólares. Y este precio de 795 mil dólares hará que no dure en el programa. Llame ya a los teléfonos en pantalla. Viewpoint San Antonio Escazú. 800 metros de downtown San Antonio, está este majestuoso mirador, próximo a las propiedades multimillonarias y increíbles miradoras. Municipal permits allow the segregation of smaller lots, as little as 180 square meter lots, which add tremendous value to this investment. This four bedroom, three bath with office is built on half acre more or less. Has a 500 square meter construction, 84 square meter guest house, covered barbecue area and covered parking for up to eight vehicles. Make this viewpoint the home of your dreams or sell four lots and reduce your investment significantly. Spectacular views that can't be beaten. Financing is available and trades of lesser value are considered. This million dollar investment is priced at $795,000. And price is negotiable. En el corazón de Puerto Viejo de Talamanca se ofrece a la venta el exitoso restaurante Outback Jack's, atendido por sus dueños Jack y Penny. Outback Jack's ha logrado posicionarse a través de los años como uno de los mejores restaurantes de la zona. Sus famosas costillas barbecue y exquisitos platos internacionales servidos a 50 metros del mar lo caracteriza aún más. Una ubicación única. Compre el derecho llave o compre la propiedad. Sepa que está invirtiendo en un negocio que tiene un potencial para expander en todo el territorio nacional. Y Outback Jack's también le produce de inmediato muy buenos ingresos. Aproveche esa clientela bien establecida. Ha deseado tener un restaurante reconocido a nivel mundial en la playa con su propio jardín cervecero en expansión. No lo piense más. Llame ya al 8621-5555. 8621-5555. Outback Jack's, su inversión en la playa. Ubicado en San Rafael de Guatuzo a la Juela, tenemos 8 hectáreas a la venta. Estas 8 hectáreas cuentan con potreros y hermosos paisajes. Tan solo 50 millones de colones. Un descuento del 30%. 8 hectáreas por 50 millones de colones. Cuentan con agua y luz, hermosos potreros y paisajes. Una finca perfecta y apta para una quinta de recreo, descanso o inversión. Esta propiedad también se puede cambiar por otra propiedad en el Gran Aérea Metropolitana. Llame al 8621-5555. Y estas 8 hectáreas en 50 millones pueden ser suyas. Las imágenes que ven en pantallas son reales. Estos potreros, estos árboles, el ambiente y la paz que se respira en esta finca es inmejorable. Llame al 8621-5555 y no pierda esta oportunidad. En San Rafael, Guatuzo de la Juela. Ubicado en el Monte El Tirol, a 100 metros sur del Hotel El Tirol, tenemos esta construcción custom. Dos cuartos de habitación, uno principal y uno pequeño. Cuarto de pilas, dos salas. Una de ellas de estar con chimenea y la otra sala con televisión. Comedor, cocina con desayunador. Tres baños completos, amplia terraza, jardines, parqueo bajo techo y el aire libre. Terreno extenso para construir otra edificación o condominio. Un terreno de 1,900 metros cuadrados en El Tirol. Con una construcción custom de 210 metros cuadrados. Una chimenea impresionante y un terreno que le da la oportunidad a usted crecer en esta área tan cotizada que es El Tirol de Heredia. Llame ya al 8621-5555. 8621-5555. Mía de Oro, San José. Contigo a la Embajada de Nicaragua en la famosa Mía de Oro, barrio La California, se encuentra esta majestuosa casa, la cual opera como un restaurante y pub. Bueno, antiguamente contaba con siete cuartos, cinco baños, un segundo piso donde estaba la biblioteca, ahora un salón VIP. Sea que usted quiera alquilar las tres oficinas grandes frente a calle, generar ingresos, pagar el inmueble o hacer la casa, un negocio o su vida, usted decide. Una excelente ubicación. Camine al Teatro Nacional, al Parque Central, museos, restaurantes. Aproveche las ventajas de estar en uno de los barrios más cotizados de San José, Catedral. Ya no se encuentran propiedades de 560 metros cuadrados, con construcciones de 385 metros, pisos de caoba, cerámicas antiguas con diseños mosaicos, atrios de 68 metros para atender visitas, clientes y hacer fiestas. Es una oportunidad que se da una vez en la vida. Una inversión que se paga sola, sea que quiera poner un oficentro, una cafetería, restaurante, boutique hotel o la residencia de sus sueños. La California es un sueño que se paga sola. Termales del Río nos ofrece a la venta esta asombrosa finca de aproximadamente 200 hectáreas. Situadas en Agatac, Distrito 5, Piedra Sur, a tan solo 15 minutos del centro de San Ramón, subiendo la cuesta Cambronero, encontramos esta joya. Esta asombrosa finca tiene nacientes de aguas termales contiguas al río Barranca. Tiene montañas, tacotales y flora y fauna imaginable. Y un valor agregado también es que está contiguo a la planta hidroeléctrica del ICE, un proyecto multimillonario. Su acceso está también a escasos metros directos de la pista. Su cercanía lo hace ideal para un parque de aventura con canopy, puentes colgantes, senderos o un hotel de montaña que ofrece aguas termales. 200 hectáreas, aproximadamente a 15 minutos del centro de San Ramón, solo en Bienes TV. Una oportunidad única. El número a marcar en este momento es el 8621-5555. 8621-5555. Aguas termales, más cerca de lo que pensabas. Aguas termales, más cerca de lo que pensabas. Con él puede obtener toda la asesoría, todo el trámite, le simplifica el mismo y a la vez puede comprar su propiedad muy tranquilo. Soy Diego Chévez del Banco Nacional, jefe de 20 bienes y estoy para servirles a ustedes. Y en compañía de don Arthur pueden ustedes ser muy bien asesorados y obtener las propiedades que usted tanto desea. En la provincia de Alajuela, Cantón San Ramón, Distrito de Los Ángeles, el Banco Nacional le ofrece 3.911 metros cuadrados en el barrio Bajo Zúñiga. 75.49 metros de frente, 69.57 de fondo, con teléfono, alumbrado, electricidad, agua potable, señal de celular, TV por cable, internet por cable y transporte público a los 500 metros. Esta propiedad se ofrece 33.812.129 colones. Queda pagando usted aproximadamente 265.000 colones por mes, con una tasa fija del 8%. Invierta con confianza que en el Banco Nacional, llame ya al 8621-5555, 8621-5555. En la provincia de Alajuela, Cantón, Grecia, Distrito Río Cuarto, el Banco Nacional nos pone a la venta 13.388 metros cuadrados. Su dirección exacta a 500 metros de la Iglesia Católica en la colonia Toro Amarillo. La casa tiene sala, comedor, tres dormitorios, cuarto de pila con baño completo y dos servicios sanitarios. Tiene aproximadamente 104 metros lineales de frente, con 143 metros lineales de fondo. Antiguamente operaba como restaurante. Invierta de forma segura con el Banco Nacional y aproveche nuestras facilidades. Llámenos al 8621-5555 o escríbanos info arroba bienes tv. En la provincia de Alajuela, Cantón, San Ramón, Distrito Piedra Sur, el Banco Nacional pone a la venta 35 hectáreas en la localidad de Tabla. Cuentan con electricidad, agua potable, pozo y señal de celular. La finca de vocación ganadera actualmente es sin manejo ni actividad económica. Y la zona y la finca están aptas para la explotación. Valorada en 277 millones 45 mil 78 colones, usted queda pagando menos de 800 colones el metro cuadrado. Una oportunidad única. Aproveche esta y todas las oportunidades que le brinda el Banco Nacional. Llamando a los teléfonos en pantalla al 8621-5555 o escríbanos info arroba bienes tv.